Oh, 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 oh La conexión fue total, nada accidental Desde el primer día, hubo una perfecta sintonía El destino de los dos, protegido por diomos Tú eres mi otra mitad, mi refugio y libertad La encima de la indusión, donde fue ese amor un sol Sus asombras se encontraron y se amaron Con un sol de cada día, tu vida es toda la mía Como una buena batida Amor Me pierdo la cordura completa Si me abrazas, me le das Me bajas la luna llena Me hace sentir una diosa Cuando se me esquece de todo Me cancilla absoluta Una paixão transparente De alma, de corpo y mente Fue arriba entre los sueños Entre dormidos y despiertos Nuestras almas se encontraron Y se amaron Como el sol en cada día Tu vida entró en la mía Con una telepatía Amor Amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh En qué hora del sogno, ¿dónde hacen amor los anjos? Nuestras almas se encontrarán y se amaran Como el sol en cada día Tu vida entró en la mía Por una telepatía De amor De amor De amor De amor De amor